El Gobierno analiza los pronósticos climáticos para el presente año con el objetivo de invertir de la mejor manera los recursos destinados a la asistencia alimenticia y a la recuperación de la productividad campesina, informó esta mañana la Vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, al concluir la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Los recursos para estas iniciativas, según dijo, podrían ser destinados a la compra y traslado de alimentos para la población afectada. En este tema, la dignataria concluyó que el Ejecutivo tiene hasta la segunda semana de febrero para implementar las medidas que sean más efectivas en favor de la población. Para DSA TV, informó Carlos Alonso.